suks muy bien bien chicos cómo están hola amigos cómo están espero que estén muy bien son las 12 y 6 de la tarde estamos viernes 3 de julio de 2020 el año de coronavirus bueno vamos a seguir jugando como se llama como se llama de otro juego más de buz y moleto última muy bien ya continuamos vamos a ver un poco anuncios porque los anuncios vamos a ver anuncios porque los anuncios muy buenos para poder bueno los regalos de buz y moleto último es bueno para poder ganar mucho oro y también mucho dinero y puedas comprar terminales en oro se puede comprar terminales nivelarlo también rutas y también en la plata en la plata de un simulato última puedes ganar cómo se llama en la plata también se puede ganar mucho dinero creo bueno bueno en la plata en la plata de un simulato última puede comprar buses nuevos comprar ciudades de países de terminales bueno me refiero a ciudades de terminales vamos a todos los anuncios para poder bueno para tener el oro para que oro para comprar el último terminal de india como se ve india bueno ya voy a terminar el india es muy bueno bueno lo que pasa en india bueno siempre me dan plata siempre la plata pero yo te voy a enseñar cómo se hace el mejor tutorial para ganar mucho dinero exacto mucho dinero exacto mucho dinero y que también mucho oro y ahorre y también deben ahorrar oro chicas deben ahorrar oro y dinero para para tener las próximas utilizaciones que se vienen en buz y moleto última van a comprar dos buses nuevos que se vienen y van a venir nuevos terminales en buz y moleto última y sería el 16 de agosto no se la van a perder para android y para ios sería el 17 de agosto vamos a comprar otro terminal y bueno vamos a comprar otro terminal vamos a ver ver vamos a ver vamos a ver en más diferencias de brasil vamos a comprar río de janeiro por fin van a comprar el río de janeiro y aceptamos y ya está ahora vamos a hacer una ruta del como se llama una ruta a ver vamos a ver listo listo vamos a hacer una ruta del río de janeiro vamos a probar una ruta del río de janeiro este es el río de janeiro es un paulo vamos a hacer tres viajes más antes de tres viajes lo dejamos así nomas vamos a ver y listo hamburguesa ahí vamos a ver y vamos a ver anuncios para para que anuncios te voy a aplicar los anuncios bueno no quiero gastarme mi oro porque ya porque se vienen nuevas actualizaciones que se viene bus y boleto ultimate y nuevas terminales nuevos sus rutas en cada país en dice próximamente y también va a haber nuevos tiendas reparaciones en las próximas actualizaciones de boleto ultimate vamos a ver río de janeiro san paulo y que ciudad será bueno no sé qué ciudad será pero vamos a probarlo y ya la nueva ruta estoy mucho muy emocionado en la nueva ruta vamos a poner aquí acá está el tonómetro vamos a encender el carrito esperemos que cargue porque a veces demora mucho cargar ya está oh oh my god es el río de janeiro bien vamos a ver increíble terminal Bueno, ese terminal Río de Janeiro me hace parecido, es casi parecido a Bus Simuletro Idonesia La terminal de Río de Janeiro, es parecido a Bus Simuletro Idonesia, pero la diferencia, la diferencia Ponieron muchos gráficos, creo No sé, pero déjame en su comentario cuál es la diferencia de este terminal, pero me ha parecido mucho a Bus Simuletro Idonesia Que he jugado cuando le hicimos el directo el día de ayer Ok, ok, ok Ok, ok Vamos a ver letreros donde dice, acá el letrero Acá dice destino Acá sí, estamos en Río de Janeiro Sao Pablo Y también Este es el famoso río de Janeiro, es el último río de Janeiro, ahora sí vamos a recoger los pasajeros que están esperando Vamos a probar los pasajeros, es el tiempo de departamento para el vehículo, por favor, tomate sus sillas Vamos a activar el aire acondicionado, vamos a activar el cubresor y también el multimedia Mira que tal terminado, ok Rodovario do Rio, ahí está Rodovario do Rio, bueno, escrito en Brasil Vamos a activar el camino, vamos a activar el García ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí, chicos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver sin choque! Bueno... Es la primera vez que veo... Terminal de Andrés de Jaineyero ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí creo! ¡Vamos llegando! ¡Aquí está la salida! ¡Vamos a ver si hay unos terminales! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver si hay carros por ahí! ¡Hola! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos despacio! ¡Hasta un lado! ¡Vámonos! ¡Vamos a activar el EPJ acá! ¡Vámonos del viaje! ¡Vámonos! 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 ¡Pero ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Vámonos! Creo que hay mamosa ya, llegando... Un minuto, háblame la mamosa Pero con estas nieblas no las puedo ver bien Vamos a seguir viviendo Hola hay carro de porquería Vamos a ver Vamos a ver... Ok, ok, ok No hay carro de porquería Continúe straight Ah, no puedo Este es el conductor Y vamos a ver Turn right Vamos allá... De frente nada más Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Eso sabe? ¿Listo? Jajaja Jajaja Ah, estoy muy apurado Estoy muy apurado, no tengo tiempo para parar No hay nada más No hay nada más No hay nada más Vamos a ver... No hay nada más No hay nada más No hay nada más Lo sé... Listo. Listo. Vamos a montar a la derecha, creo, por un poquito más adelante. Listo, vamos. Por un poquito se checa, vamos a. Miren la ciudad de Brasil. Está muy chévere. Chévere, buparito. Buena. Jajaja. Jajaja. Eh, vamos a ver. Me encanta el juego último de Turquimé. Bueno. Sí divertido, chicos. Pero a veces dice que repetirán las rutas. Pero la van a cambiar el mapa. Jajaja. Sí, la van a cambiar el mapa. Órale, cuántos accidentes en Brasilia. Vamos a echar gasolina, a ver. Y ya está. Y ya está. Y ya está. vamos a comprar el combustible, ya está, ya vamos a comprar el combustible, entonces vamos voy a comprar los cuadros, vamos a comprar el combustible, a ver si se me van a comprar mucho de esperar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos A ver, es por medio No, 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 no. Vamos a moverlo Ese escapista Bueno, vamos a ver Es patraña que me gustó la notificacion de patrana, mensaje de patrana está con nombre, pero está con nombre que le dine, está con nombre por la y estamos viviendo mal en la corintina bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver despacito vamos a vamos a vamos a vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir bueno ya casi llegamos ya vamos a seguir frente exit right perfecto vamos a girar vamos 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 a quedar con cuidado Vamos a quedar con cuidado para evitar los choques Vamos a voltear el mal Vamos a ir todo, genial Perfecto, vámonos Vamos a ir, vámonos chicos, estamos llegando el destino Dice que este auto es muy lento, que está bien Ok, está bien, está lento, pero igual te voy a ganar más dinero para que te compras, ya tú sabes, más buses, y también Y también You have reached your destination Bien, ya hemos llegado el destino Ahora vamos a voltear con cuidado Vamos a, vamos a ver si se ve Ahí, ya, ya Bien Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede hacer eso Vale, ok Llegamos, llegamos el destino Vale, mira, vale, vale Vale, vale ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver el teléfono. ¿Qué es lo que pasa? Queridos pasajeros, llegamos a nuestro destino. Puedes revisar todas tus habitaciones y preparar tus tíquetes de transporte si hay algún. Gracias por viajar con nosotros. ¿Bueno? Llegamos al destino. Destino de... ¿Cómo se llama? Ay, se me olvida. Se me traba. Se me olvida. Sao Paulo. Río de Janeiro. Ya compramos el Río de Janeiro. Ya llegamos al destino Sao Paulo. Ahora se viene otro destino más. Qué bonito terminal de Sao Paulo. Ahorita para que vean en qué destino voy viajando. Ahí está el Río de Janeiro. Ahorita vamos a ir a Sao Paulo, al destino de Sao Paulo. Ahorita vamos a ir a Sao Paulo, al destino de Sao Paulo. Ahorita vamos a ir a la habitación. Ahorita vamos a ir. ¿Cómo? ¿Muerto? ¿Cuándo? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Espera, espera, espera ¡Ay, mis ángeles! ¡Ven, mis ángeles! ¡Ah, un cuervo! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Sí, sí! El otro mira el suante que se ha echado en la banda ¡Buena! De la señora no viaja... No viaja... ¿Ah? De la señora Que la moto de la señora Que de los periódicos ¿De quién la ve? ¡Cuche! ¿Cómo? 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 ¿Cómo, pe? ¿Cómo murió? ¿Cómo el coronavirus? ¿Que murió coronavirus? ¡Covid, pe! ¡Covid, pe! Sí, pe! ¡Covid, pe! ¡Coronavirus! ¡Muerto por coronavirus! ¡Oh! ¡Covid, pe! ¡Uy! ¡Gente! ¡Qué pasa! ¡Uy! ¡Qué mac... Bueno, muchachos! Hace un momento, bueno chicos, mi papá me estaba informando, ha muerto una señora aquí a la vuelta, ha muerto una señora a la vuelta que vendía periódicos, ha muerto por COVID. Sí, una señora donde vive en la cuadra, hay una señora que vive en la cuadra que yo vivo, de Huáscar. Lamentablemente, acabo de informar a mi papá, han salido tantas ambulancias, ha muerto una señora por COVID-19, acabó la vida de la pobre señora. Lamentablemente, que padezcanse, que vendía periódicos a la esquina de mi casa. Y bueno, lamentablemente noticia, que triste noticia, que padezcanse, y hasta mi hermana no me dejan pasar ahí. Y bueno, lamentablemente, ahorita ya ha salido ambulancia, toda la familia está que llora, una testa partida chicos. 3 de julio, el julio, bueno, lamentablemente había muerto una señora, ay Dios mío. Chicos, por eso, por eso que te quedaras en casa chicos. Mira como sucedió la señora, que vendía periódicos en la esquina de vuelta de mi casa. Que vendía periódicos, ay Dios mío, ay Dios mío, Dios mío. Que triste, que triste. Chicos, en serio, chicos, es en serio. No salgan de sus casas, ¿ok? El COVID-19 no es un juego, no es un juego, por favor gente, obedezcan. En serio, no es un juego. Mira, yo acabo de tomar una foto, bueno, voy a tomar una foto para que sea cierto. No, pero, pero... Esa cocina está fea, 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 oscilada. Sí. Bueno, bueno, bien gente, por eso, por esos motivos que te quedaras en casa. No, no he tomado fotos, perdón, pero me acabo de informar a mi papá, no he tomado fotos. Es una falta de respeto, eh, sí, una falta de respeto, eh, tomado fotos. Ay Dios mío, Dios mío, que triste a la pobre señora. Que triste a la pobre señora, Dios mío. Bien chicos, eh, vamos a terminar el último, el último viaje. Y voy a, de que, bueno, más tarde, de que voy a dar el sentido pésame a la familia de la señora. Y bueno, ay Dios mío, que pena, que pena, que pena. Una pena chicos, eh, bueno, la señora vendía periódicos. Desde las, de las dos y media, no papá. Ay. Papá, de las dos, sí, de las dos y media a fallecer a la señora que vendía periódicos. Ay Dios mío, ay Dios mío, Dios mío. Por eso chicos, es el que te quedaras en casa. Es el que te quedaras en casa. Sí, ahí está. Ay Dios mío. Ay Dios mío, qué pena. Por eso es el que te quedaras en casa. Ahí están los bomberos. Ahí está la familia llorando. Ahí está el COVID-19, está que comer los pulmones de otras personas. Y bueno. Chicos, el COVID-19 no es un juego, chicos. No es un juego. 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 Ay Dios mío. Ahorita ya no sé qué van a hacer. Lo van a velar o lo van a cremar. No sé. Lo van a velar o la van ya estén cremando. Bueno, no sabemos qué va a pasar. Pero no sé. No sabemos si van a cremarlo. A cremarla o lo van a velar desde su casa. Si ahí están. Si tiene gente. Ay Dios mío, qué triste. Qué triste, señor. a las dos y media 3 de julio a las dos y media la señora bueno que para descanse bueno continuamos la ruta y de ahí me voy a ver la casa de la señora que vendía periódicos allá para dar sentido a la familia y bueno no voy a grabar nada no voy a tomar fotos nada es una falta de respeto y bueno no voy a tener una falta de respeto y bueno chicos chicos escuchen el COVID-19 no es un juego el COVID-19 no es un juego chicos ok quédate en casa ya vamos a salir en esto tranquilo y por favor chicos no salgan de su casa para nada mira cómo sucedió a la señora que vendía periódicos de las 12 y media ya trae a ver ahorita a ver voy a ver ahorita ya se fueron los bomberos le van a traer el ataúd si si le van a traer el ataúd ya está poniendo sillas ya está que poner capas del funeral ay Dios mio es que no pueden poner nada de esto nada ah no nada no lo van a cremar no al cementerio no se vea al cementerio no hay nada que se vea al cementerio que muere que no ve de frente a que se vea al cementerio no se vea al cementerio no se vea al cementerio uuuu ok 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 bien chicos vamos a seguir bien chicos vamos a seguir como se llama seguir la ruta que trae este chicos bueno dejamos dejamos las penas para atrás bien vamos a bien ay que pena chicos que pena es una buena señora chicos en el año pasado se la conocía creo de lejos vendía periódicos ay no 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 señores bueno chicos vamos a seguir la ultima ruta vamos a terminar la ruta ya vamos a terminar la ruta para como se llama chicos bueno es la ultima ruta y ya voy a hacer dos videos no mas perdonme por el lamentablemente el encalicimiento de la señora bueno y 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 por favor quédate en casa si no quieren el coronavirus el COVID-19 te agarra el pulmón y te van a comer si o si no es un juego el COVID-19 no es un juego ok chicos quédate en casa haz algo no sé en tu computadora en tu celular no sé ah juega juega algo juega free file lo que sea juéguelo juega en casa no sé divertirse viendo televisión algo bueno la cuarentena no es vacacional no no es vacaciones no es terminar nada es es como un caso de emergencia es un caso de emergencia ok chicos ok ya bueno ya por favor de el robo de la comida no importa ya que se que se aguante del hambre de mis pasajeros jajaja bueno no voy a reír perdón no voy a reírme no voy a reírme porque estamos de luto no voy a reírme perdón chicos no voy a reírme no voy a reírme no voy a reírme estoy un poco no sé triste de verdad acabo de informar y vamos a breve viaje vamos de viaje pasaje cuanta del hambre pasaje como yo me aguanto del hambre jajaja ah con razón la gente está en pandemia y está con hambre jajaja bien bien por favor la gasolina Llegué, 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 llegué. Llegué, llegué. ¡Uff! OK, llegué. Y vamos a terminar el directo. Perdón, el video es sí o sí. Por fin. No quiero descanso, ahora te voy a dar su descanso, ok, ok, ahora te voy a dar su descanso. Vamos a buscar algo, una tienda, donde se forma la gente, vamos para acá, ya estoy, vamos a terminar ya el video del busco de letra Ultimate. Exit right. Vamos a subir, vamos a subir. Ok. No hay modo de aeropuerto, no. Ah, un sabor. Más rápido. Listo. Bien. Bueno, ya estamos llegando, ya estamos llegando. Vamos a dar de comer a mis pasajeros Ya estamos cerca ya chicos Si ya estamos cerca ya Habla un garage Un deslocal para los pasajeros Un deslocal para los pasajeros Our driver announced a 30-minute break. Please your seats at the end of your break. Hola, te estoy aquí. Vamos a hablar para mi última dinuyo. Ok, vamos a... Vamos a ver un ratito chicos. Vamos a ver que... Aquí voy a prender mi CPU. Voy a ver que tiene. Nunca pasa. No quiere... Aunque hay ni un juego, creo. Voy a ver mi CPU. Ya voy a arreglarmelo. Y voy a... Ya te sabía. Y bueno, ya ahí voy a... Pensarme a la familia de la señora. Para descanse. Y bueno. Qué triste de verdad. Qué triste de verdad. Bueno. Bueno chicos, ya vamos a terminar de... Vamos a terminar el video chicos. Vamos a terminar el video cuando acabe la ruta. Ok, 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 ok. Rápido pasajero, rápido, rápido. No tengo tiempo... Ya lo sabe. No tengo tiempo... No tengo tiempo... No tengo ni idea todo. Ok. ¿Vale? Ahí, por favor, por favor. Continuar. Continuar. Turn right. You have reached your destination. We are going to get more quickly. It's incredible. Sí, bueno. Sí, sí. Lo veo, ahora vamos a ver. Queridos pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Por favor, chequen todos tus habitantes y preparan tus tickets de transporte si tienen. Gracias por viajar con nosotros. Bien chicos, ese es todo el video de hoy. Muchísimas gracias por ver. Y bueno, muchísimas gracias por ver. No se olviden de dejar sus likes. Y bueno, ya es una recomendación chicos, no salgan de su casa por favor. Esperen nomás que llega la vacuna. El de la vacuna, ya está sacando la vacuna. Y bueno, esperen nomás, ya va a terminar todo esto del coronavirus. Y gracias a todos por ver el video chicos, es una recomendación. No quiero que suceda que le pasó a la señora que murió por COVID-19. Y bueno. Y gracias por ver el video chicos, muchas bendiciones. Muchísimas gracias por ver el video, muchas bendiciones. Saludos a todos. Y bueno, que tengo un hermoso día. Y bueno, me voy un poco apenado nomás. Y que tenga un lindo día y chau chau. Muy duro. Gracias.